Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nayeli Flores, hoy estamos de paso en Orlando, vamos a visitar distintos lugares así que los voy a llevar a ustedes conmigo para esta aventura y ustedes saben que no se quedan en nada, así que vamos allá Bueno y ahora estamos en Icon Park, les cuento que el parking antes era gratis pero ahora los primeros pisos, hasta el cuarto piso tienes que pagar ya del cuarto al siete, son gratis eso es un dato que tienen que saber que cambiaron aquí en Icon Park, tiene hace poco, así que vamos a ver que hay nuevo acá Nosotros nos estacionamos en el cuarto piso, que es el primer piso que hay gratis, ya después de eso pues lo siguen, lo siguen, lo siguen pero ahora hay que bajar la escalerita, miren que chévere Si quieres que te salga de gratis, tienes que hacer ejercicio Literal, si quieres que te salga de gratis, tienes que hacer ejercicio Aquí no existe la vacancia Miren esto que chévere Sigue todo bastante igual, miren Sugar Factory, eso siempre se llena demasiado Y es bastante caro, no se como no se llena pero, miren estos trencitos Ahora vamos a volver para acá Un museo Ahora estamos verificando para entrar a Madame Tussauds, el museo de wax Porque han puesto muchas figuras nuevas, así que pregunté aquí a ver a cuántos son los paquetes como tal Les voy a enseñar los precios, pero sin los paquetes serían $34.99 Y nosotros los buscamos en Best of Orlando y les sale $25 Así que Best of Orlando, tienen muchos cupones ahí, yo siempre consigo muy buenas ofertas Pero ahora les voy a enseñar como saldrían los tickets si los compras directamente aquí Ya saben que les dije que si es sin nada del paquete que les voy a enseñar Como quieras $34.99, pero varía el paquete que tú quieras dependiendo pues el precio obviamente Ahí están los precios Y miren la diferencia aquí en Best of Orlando, como pueden ver a $24, $24.99 Ok, pues decidimos no ir para el museo porque pues en verdad no tenemos mucho tiempo Nada más vinimos por dos días, pero ahí les dejo ese dato de los precios Y en donde pueden conseguir mejores ofertas Y aquí está el Sea Life Aquarium, aquí mismo en Icon Park Y está a $25 por persona, esto es una pecera que tienen afuera Y miren que chulo que son esos pececitos Miren les voy a enseñar a quien me encontré aquí Ustedes no lo van a creer de verdad ¿Verdad? Él dice que se suscriban, él ya está suscrito, su hijo, su nieto, todo está suscrito Miren que bello está esto aquí afuera Me encanta esta área, pero hace el sol, el sol está encendido Bueno y ahora estamos caminando para treparnos en la torre de caída Esa torre ustedes la han visto, yo la subí Si guardas tu brazaleta y el recibito, así que asegúrate de guardar esas dos cositas Ya estamos listas para volar a 450 pies de altura Que esta tiene 25 pies más que el Orlando Eye Miren esto, vamos a ir a 45 millas por hora Y esta es la Star Flyer más alta que existe en los Estados Unidos Bueno yo estoy lista, ahora vamos a ver si mi abuela lo está Estamos listas, mamá, estamos listas Las máquinas ¡Majarme de aquí! ¡Ay papito Dios! ¡Cuidarnos! ¡Ay papi, yo no puedo mirar para allá! ¡L Mightyos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ay, no, yo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Mira, mamá! Ya estamos bajando, mira. ¡No, no! ¡No! ¡Ay, padre! ¡Mamá, miren! ¡Mamá, miren! ¡Mamá, tienes que mirar! ¡Mamá, Jenny está buscando! ¡Najelie! ¡Estamos bajando! ¡Estamos bajando! ¡Estamos subiendo! ¡Ay no me digan! ¡Ay Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Ahora vamos más rápido! ¡Ahora! ¡No! ¡No me digan! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Abre el ojo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Abre el ojo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Abre el ojo! ¡Abre los ojos que estamos arriba! Llegamos aquí Todavía estamos arriba Vamos al descantazo No lo digas Llegamos aquí Sí, abre los ojos Ay, no No lo estamos Llegamos que hay música Mira, mamá dijo el padre nuestro Vamos, ya no has ganado Sí, ya estamos aquí Mami, ¿te gustó? Yo, no, mi Estamos en la Star Flyer Y ahora, bueno, ustedes la vieron, ustedes la vieron Ustedes saben que esto es verdad Empezamos Esto es lo que pedimos Mmm, qué rico En Guagua es súper fácil pedir Lo que vas a hacer es vas a esta pantallita Le das a lo que quieres comer Yo tenía ganas de una rica quesadilla Así que la elegí Te dan muchas opciones De que quieres la quesadilla De pollo De lechón De todo lo que tú quieras Yo la quería de pollo Con salsa ranch Elegí lo que quería adentro Luego que hayas terminado Le das a finalizar el pedido Procede a par Y ya te dan tu orden Miren qué rico esto Oh my God Se me hace la boca agua De verdad Qué rico Esto me costó solamente 6 dólares Miren eso Mira Lero, lero Sí, seguimos comiendo Esta es la última parada de hoy Estamos en Sisi's Pizza Esto es un buffet Que cuesta 8 dólares Y puedes coger cualquier variedad de pizzas También puedes coger alitas Por un costo adicional Pero miren esta variedad de pizzas Que hay Qué delicia También te dan la opción De personalizar tu pizza O tu pizza roll Así que les dejo ese dato Oye, me asegúrate De dejar un espacio Para estos ricos brownies Y cinnamon rolls Tan riquísimo Espero que les haya gustado el video Y si te gustó Mira, asegúrate De suscribirte a mi canal Dejar tu like Si sabes de lugares Que debo de visitar por acá Mira, asegúrate de comentarlo Y nada Nos vemos en el próximo video